Querida gente, espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un Tzom Kal, un ayuno fácil. ¿Qué significa fácil? Fácil significa que estemos sanos, que no nos enfermemos, no duermen la cabeza y demás, pero que sí tenga contenido. Vamos a ver eso al final. Bueno, vamos a hablar del ayuno del 10 de Tebet, pero para entender qué es un ayuno tenemos que entender todos los ayunos que hay. El 10 de Tebet es el 10 del mes de Tebet, pero vamos a ver los demás ayunos. Primero que nada tenemos dos ayunos que son completos, o sea, de 24 a 25 horas, que son Tishabe Ab, que es el día en el cual se destruyen ambos templos en diferentes años, pero ese día se conmemora la destrucción de ambos templos. Y el día del Kipur, que, ojo, no está conmemorando una época triste, sino nos está haciendo ayunar para que mejoremos, nos arrepentamos de nuestros pecados y Dios nos perdone con eso. Por eso Yom Kipur, el día de la expiación. Estos dos ayunos son completos. Y después siguen los ayunos que son medios ayunos, quiere decir durante el día, desde que amanece hasta que anochece. Él está el 17 de Tamuz, Yotzaim Betamuz. Es el día que Tito, con sus tropas, derribaron el muro. Y Jerusalén viene una ciudad amurallada. El día 17 de Tamuz, ellos rompen ese muro, hacen una brecha y por ahí entran. Está el 3 de Tishrei. Tishrei es el primer mes, Rosh Hashanah sería. En verdad, este ayuno cae en Rosh Hashanah, pero es corrido hasta el 3. Rosh Hashanah es 1 y 2 de Tishrei. Y este ayuno se corre para el 3. Que ahí estamos conmemorando el día que el gobernador Gedaliá, que era un gobernador designado por Babilonia, fue asesinado. Gedaliá Benajikam. Es corrido dos días, entonces no cae en Rosh Hashanah, sino el 3 de Tishrei. Está el 10 de Tebet, Azarabe Tebet, que es el ayuno que nos compete ahora. Que recordamos más que nada el sitio, conmemoramos el sitio de los Jerusalén, es el principio del fin. O sea, ahí la guerra empieza porque ahí se rodean a Jerusalén. ¿Quién está a la cabeza? El rey Nebuchadnezar, Nebuchadonosor, que era rey de Babilonia. Está el Tanit Ester, el ayuno de la reina Ester, que todos sabemos la historia de Purim, algún día la vamos a contar. Pero la historia de Purim empieza que van a matar a todos los judíos, por eso Ester pide 3 días de ayuno. Para conmemorar esto, ayunamos el Tanit Ester y está el Tanit Behorot. Ya es un ayuno aparte que se habla muy poco. Solamente los primogénitos lo hacen. La realidad es que la mayoría de las veces, ellos pueden escuchar la terminación de unos libros o algo. Así que hacen una fiesta de mitzvah y pueden comer. Pero en todo caso esto es antes de Pesaj, porque en la plaga de los primogénitos no murieron los primogénitos judíos. Por eso ellos deben ayunar antes de Pesaj. Vamos a hablar de eso si Dios quiere en su debido momento. Bueno, ahora específicamente nuestro ayuno, el Azarabe Tebet. Vamos a ver lo que pasó. El 8 de Tebet se termina la traducción. El rey Ptolomeo, él manda a 70 sabios, los encierra en lugares diferentes porque les dice que tienen que traducir y no quiere que hablen entre ellos, sino que quiere comprobar, comparando las traducciones, que sea la traducción específica y verdadera. Y esto fue una tragedia muy grande porque nosotros sabemos que todas las traducciones no son traducciones, son interpretaciones. A veces más literal, a veces menos literal, pero siempre en la traducción se pierde mucho del contenido verdadero. Bueno, en este caso, por ejemplo, traducir la Torah es imposible porque el hebreo es un idioma que tiene palabras muy específicas que no hay en traducciones. Yo creo que todas las personas que conocen más de un idioma, que saben hablar más de un idioma, van a entender lo que estoy diciendo. Muchas veces vemos una película subtitulada y vemos que el subtítulo no está diciendo lo que dice el personaje. Porque el subtítulo tiene una especie de tendencia, depende del traductor. A mí me pasa, por ejemplo, con el portugués o cuando uno escucha a veces en inglés, ya uno puede entender un poquito mejor a veces que la traducción que está. Entonces uno se da cuenta que las traducciones no sirven. Y en los libros, en los libros de, por ejemplo, los Sidurim y todo, yo busco la verdad que es la menos peor de las traducciones para recomendarle a la gente. Pero siempre la ideal es que uno aprenda el idioma verdadero. Y así está en el Aja. De hecho, en el Aja dice que una persona tiene que aprender el hebreo para poder rezar. Si no, bueno, que use una traducción. Pero lo ideal sería rezar en hebreo. Por esto mismo que estoy diciendo que hay palabras que son irreemplazables. Vamos a dar un ejemplo. Empieza la Torah. Bereshit para Eloquim. En un principio creó Dios. Pero este Eloquim está en plural. ¿Por qué? Porque se refiere a un Dios que es dueño de todas las fuerzas. Pero un Dios. ¿Está bien? Pero traducirlo literalmente es imposible porque Bereshit para Eloquim son tres palabras. En un principio, perdón. Al comienzo creó Dios. Y en realidad la traducción sería en un comienzo creó el Dios dueño de todas las fuerzas. Y aparte que estoy diciendo una traducción mínima y básica que no es la traducción real y completa de todo lo que quiere decir Bereshit para Eloquim. Porque también creó el comienzo y demás. Entonces es imposible traducir la Torah. Pero estos sabios fue un milagro que tradujeron lo más, lo más, ¿sí? No perfecto, pero lo más literal posible. Y este rey, digamos, que aceptó esta traducción. Más, fue una desgracia, fue una tragedia. Vamos a seguir adelante por el tiempo. El 9 de Tebet, o sea, un día después, un día antes del ayuno que nos compete, muere Esra, Azofer y Nehemiah. Esra, Azofer fue un profeta gigante, gigante, que trajo a los judíos de nuevo del exilio. Está escrito que si Moisés no hubiese dado la Torah, lo pudo haber dado Esra, o sea, era gigante. Una de las grandezas grandes que yo estudié que los trae el Talmud es que él fue contra la asimilación. Él sabía específicamente cómo hacer para acabar con la asimilación y logró con éxito hacerlo. Entonces, por eso es una persona gigante, falleció el 9 de Tebet. El día de Tebet, el ayuno que dijimos recién, que la ciudad fue rodeada, fue el comienzo del fin. O sea, los babilonios con el rey Nebuchadnezar rodeó la ciudad de Jerusalén. Y ahí comenzó el asedio, comenzó un asedio que duró 30 meses, si no me equivoco. Y fue una cosa muy grande, había hambre, había escasez, había pobreza. Claro que en Jerusalén, vamos a ver, Jerusalén tenía sus reservas, pero de todas formas es terrible. Imagínense estar dormir años con el enemigo en la puerta, con el enemigo del otro lado del muro. Entonces, es la verdad que muy complicada la situación. Ahí empezó todo el 10 de Tebet. Una cosa chiquita, interesante que vi. El Rabenu Abu Dharam, un rabo gigante que trae el alajá. Él dice que si este ayuno caería en Shabbat, también se ayunaría. Vamos a recordar que normalmente los ayunos no los hacemos los viernes. ¿Por qué? Porque estamos entrando en ayuno en Shabbat. Porque justo cuando termina el ayuno empieza Shabbat. Entonces estamos entrando en ayuno en Shabbat y llevando esa ayuna. Entonces este rabo dice, el rabo Abu Dharam, dice que incluso si fuera en Shabbat, que es lo normal, o sea, no cae en Shabbat, pero incluso si fuera en Shabbat, deberíamos ayunar en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Yehezkel, en Naví, en Ezequiel, está escrito en hebreo, Beetzem Ayomazeh. O sea, en ese mismo día. ¿Cómo? Así también está escrito las mismas palabras sobre Kipur. Entonces así como Kipur no se corre, incluso que cae en Shabbat se hace Kipur en Shabbat, así también este ayuno no se corre y se hace este día. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, bueno, porque ahí es el comienzo del fin. Ahí empezó todo el problema que sigue hasta nuestros días. Pero el Hatán Sofer trae algo muy lindo. El Hatán Sofer dice que hay algo que se llama Tanit Halom. Una persona que sueña con algo feo, por ejemplo, no sé, si le caen los duentes, algo por el estilo. Esa persona tiene que ayunar. Si es que le está molestando a la persona y siente que le va a pasar algo malo por lo que soñó, etc. Entonces esa persona tiene que ayunar, inclusive que sea Shabbat. La fila que llega a Shabbat, no importa, ayunamos en Shabbat este ayuno. ¿Por qué? Porque a esta persona le trae confort. Inclusive que es un ayuno y que va a tener hambre, pero esta persona se va a sentir bien de que está haciendo lo correcto y que eso le va a generar a él prosperidad y cosas buenas. Entonces, el Hatán Sofer dice que el ayuno de Asalat de Bet-e-Bet, tenemos que saber que en el Yamaim se está dictaminando si se va a reconstruir el Bet-e-Mikdash o no se va a reconstruir. Entonces nosotros ayunamos para hacerte Shabbat, para arrepentirnos y con eso lograr que se reconstruya. Por eso, si sería en Shabbat, también se podría ayunar en Shabbat este ayuno. Por último, quiero decir algo importante que creo que a veces agarramos la cáscara y tiramos y desechamos el fruto. El ayuno no es para sufrir. El ayuno es para meditar. El ayuno es que nos falta algo, nos tenemos hambre, nos acordamos de eso y con eso vamos a lograr meditar. Y vamos a arrepentirnos de las cosas malas que hicimos, vamos a acordarnos las cosas malas que hicieron nuestros antepasados para no repetirlas. Pero no vamos a simplemente sufrir, por ejemplo, no sé, me la paso durmiendo todo el día. Si me la paso durmiendo todo el día, no me acuerdo del ayuno y no tiene el sentido que tiene verdaderamente el ayuno. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa me dejan en los comentarios la pregunta. Muchas gracias.